Por casi 30 años hemos tenido una infinidad de Red Rangers como grandes líderes que representan a su equipo y es normal que unos resalten más que otros, por eso en este video te voy a decir cuáles son para mi los 10 mejores Red Rangers ¡Así que empecemos! ¡Así que empecemos! En el momento que yo les avise van a poner en pausa el video y van a escribir un comentario según su opinión donde van a decir cuáles son todas las cualidades que se necesitan para ser el líder de un equipo cómo se define un líder en general para ti o desde el punto de vista de un superhéroe como líder de un equipo Luego de escribir el comentario seguirán viendo el video hasta el final y al terminarlo van a responder a su propio comentario su opinión del video como tal, ya saben como siempre dicen si están de acuerdo conmigo o no y si tienen un top diferente también pueden decirlo, responderé cada uno de sus comentarios ¿Están listos? Ok, entonces pongan en pausa el video y digan qué es y cómo debe ser un líder para ustedes ahora ¿Listo? ¿Ya comentaste? Perfecto, ahora sí En el puesto número 10, Cole Cole es una persona que tiene una gran agilidad, agudos sentidos y una conexión directa con los animales ya que su crianza fue en la selva A pesar de ser inexperto sobre algunos ámbitos supo cómo liderar el equipo de los Wild 4 Rangers El detalle es que al acostumbrarse a la civilización de cierta manera fue un choque para él porque hay muchas escenas donde expone su ignorancia hacia los demás por la misma situación cosa que no debería ser así pero es algo entendible también Cole no es un mal líder pero tiene un corazón tan grande que a veces resultaba ser muy inocente, novato y algo terco al enfrentarse a algunas situaciones porque pensaba que todo podía resolverlo con Ya que si los demás Rangers tienen mucha más experiencia en los enfrentamientos antes de su llegada él también debe dar el ejemplo hacia los demás ya que un líder también debe oír o considerar las sugerencias del segundo al mando de su equipo en este caso Taylor ya que ella era la líder del equipo antes de la llegada de él Este tema lo exploro mucho más en mi retro reseña de Fuerza Salvaje que lo pueden ver cuando quieran En el puesto número 9, TJ Como sabemos él fue el elegido por Tommy para ser su sucesor en la mitad de la temporada turbo TJ es una persona con gran carisma y un corazón bastante grande también Desde el primer momento él demostró mucha valentía al arriesgarse por personas que ni siquiera conocía cuando Tommy y Kat estaban siendo atacados Él no dudó en ir a ayudarlos y salvarlos del peligro que estaban corriendo sin saber tampoco que eran los Power Rangers del momento Su tiempo como Red Ranger fue por un periodo bastante corto Aunque como sabemos luego fue el Blue Ranger en la temporada In Space como el perfecto segundo al mando del equipo donde le brindó mucho apoyo a Andross Adicionalmente en la batalla final contra D.Batox en Turbo TJ sacrifica a los Megasorts para detenerla y luego arriesga su propia vida para derrotarla aunque ella sale ganadora Incluso cuando los Pirañatrons destruyeron la cámara de poder TJ no se fue de allí sin salvar a Alpha 6 Pienso que él merecía un poco más de tiempo como líder de un equipo de Rangers En el puesto número 8 Jack A pesar de que inició siendo un ladrón al estilo Robin Hood donde le robaba a los ricos y se lo regalaba a los pobres fue reformado rápidamente por SPD brindando un mejor aporte a la ciudadanía Aunque no podemos negar que él también se le subió un poco el ego cuando inició siendo el Red Ranger aparte de que no estaba del todo calificado y entrenado para hacerlo a diferencia de Sky De todas formas al final demostró ser un gran líder porque aprendió mucho también sobre Sky y viceversa incluso estando a punto de sacrificarse por su equipo para detener un meteoro Jack posee una gran agilidad donde le dio muchas palizas a varios de los villanos en la temporada y tal vez lo que no aprendió en SPD en cuanto a defensa personal lo aprendió en la calle y aunque a seguir órdenes al pie de la letra a veces no era su mayor fuerte nunca se rindió para demostrar lo mejor que tiene él para hacer justicia dentro de él existe una gran moral pero dedicarse completamente a ser un Ranger no era del todo lo suyo aún así él es un muy buen Red Ranger y líder En el puesto número 7, Carter Este Red Ranger se inspiró en el heroísmo del Capitán Mitchell cuando éste lo salvó cuando era un niño de ahí en adelante se hizo realidad su sueño de ayudar y salvar a las personas no importa el riesgo ya que se graduó de bombero convirtiéndose en uno de los mejores de la ciudad en Marina Bay el detalle es que a veces necesita estrategias más inteligentes al momento de ejecutar su plan por lo que hay muchas lecciones que aprende del Capitán Mitchell otro detalle es que Carter es uno de los Red Rangers menos desarrollados y prácticamente no tiene una historia de trasfondo tan interesante como otros más allá de su inspiración siendo muy inexpresivo como lo he mencionado en otros videos sin embargo después de la mitad de temporada mejora su personalidad y demuestra ser lo buen líder que es En el puesto número 6, Shane Él es una persona que siempre está al pendiente de cuidar las espaldas de su equipo y aconsejarlos moralmente él es muy perseverante y está enfocado también en siempre dar lo mejor de sí asegurándose de que Tori y Dustin no confíen en otros demasiado rápido por eso le cuesta creer en Hunter y Blake cuando los están conociendo me parece que a pesar de todo su decisión está muy bien ejecutada porque tampoco se puede ser una persona confianzuda en la vida con personas que apenas estás conociendo Shane siempre tuvo la convicción de ser el mejor ejemplo para su equipo incluso después de tenerle confianza a Hunter ambos tienen algunas diferencias sobre las decisiones en las misiones pero finalmente terminan sobrellevando todo de esta manera para el final de temporada y por todo lo que demostró Shane se convierte en el principal instructor de la Academia Win Ninja demostrando que con confianza en ti puedes llegar muy lejos En el puesto número 5, Tommy Sí, Tommy está en el quinto lugar lo considero uno de los mejores Rangers y luchadores de todos admirándolo mucho desde niño pero considero que siempre lo ponen en un altar demasiado alto cuando los cuatro que están por delante de él en este ranking que mencionaré posteriormente han tomado más riesgos que él y han hecho cosas más épicas que él a mi parecer es como lo que piensan todos los demás Red Rangers al final de Forever Red por lo que siento que el quinto lugar como mejor Red Ranger y líder le queda bastante bien lógicamente algo que sí logró fue convertirse en un mentor para un equipo de Rangers siendo algo que otros Red Rangers aún no lo han hecho pero no dudo que también puedan hacerlo El liderazgo más significativo que tuvo él para mí fue en Zeo y Turbo sé que también se convirtió completamente en el líder cuando llegaron Adam, Rocky y Aisha pero a partir de Zeo fue cuando se profundizó completamente más sobre él como el Red Ranger oficial del equipo con los años él mismo demostró redimir todos sus actos malvados cuando estuvo hechizado por Rita Repulsa a pesar de que él no tenía control de lo que hacía enfrentó sin miedo a Lord Zed cuerpo a cuerpo demostró en muchas oportunidades cuánto amaba a Kimberly para protegerla, defenderla y salvarla cuando ella corrió peligro varias veces es muy hábil con la espada pero carece de rapidez palabras dichas por el mismo Jason adicionalmente Jason le dijo que había dejado al equipo en buenas manos refiriéndose a Tommy cuando Jason se retiró yéndose a la conferencia de paz además de revelarse a sí mismo como Ranger para poder salvar a su hermano David el único detalle de Tommy es que no tenía tanta fuerza en tomar decisiones rápidas en algunas ocasiones por lo que a veces se retraía un poco y eso al menos para mí es lo que me transmitía durante su etapa de White Ranger y Red Zeo Ranger pero para Turbo ya se sentía mucho más seguro de todas sus decisiones en el puesto número 4 Andross Andross fue uno de los personajes con una introducción bastante diferente en la franquicia en su momento su desconfianza con los demás hacía verlo un poco soberbio pero por dentro solamente necesitaba complementarse con un equipo de Rangers que le brindaran una mano amiga y que creyeran en él especialmente TJ que lo ayudó a ser un mejor líder y Ashley que lo inspiró y le dio mayor fuerza a sus motivaciones demostrando al final lo amigable que puede ser con todos pero fuera de eso Andross mantuvo siempre firmeza en sus convicciones antes de conocerlos nada ni nadie nunca lo detuvo en la búsqueda de Zordon y en la búsqueda de su hermana perdida Caron es de los pocos Red Rangers que se arriesgaron en ir encubierto él solo a una reunión de villanos como lo fue al inicio de In Space luego de que es descubierto Andross demuestra su astucia y agilidad para escapar rápidamente tiene el poder de la telequinesis y es una increíble persona que mantuvo vivo de forma criogénica a su mejor amigo mientras que él estaba en coma ese es un verdadero hombre Andross también llevó a su equipo a la victoria contra muchos enemigos poderosos en el universo además de los Psycho Rangers una de las mayores amenazas y más difíciles de vencer que ha tenido que enfrentar un equipo de Rangers además de ser un gran Red Ranger podemos considerarlo también como uno de los principales protectores del espacio porque luego de los eventos de In Space siempre se mantuvo al margen de cualquier irregularidad que pasara así como cuando regresó para ayudar a Leo y vencer nuevamente a los Psycho Rangers en los Galaxy posteriormente cuando también investigaba al General Benjix durante Forever Red en el puesto número 3 Wes todos sabemos que Wes inicialmente fue el segundo al mando del equipo de los Time 4 Rangers ya que la líder era Jane siendo la mejor Pink Ranger de todas como también lo he mencionado en otros videos Wes aunque no se tomaba con seriedad el asunto de ser un Red Ranger o un Ranger en general en su primera aparición este demostró con hechos y no con palabras a los demás y a él mismo su esfuerzo, compromiso, toma de decisiones, preocupación le enseñó a su padre ser una persona más humilde y menos ambiciosa el amor hacia Jane, el apoyo de los demás Rangers y el liderazgo que este puede aportar luego de que Alex regresó comportándose como un imbécil y decepcionando a Jane ella dejó que Wes tomara el liderazgo principal del equipo cuando le regresaron su Morpher a él para ese punto ella ya tomaba mucho en cuenta las decisiones de Wes para el equipo luchó él solo contra un dragón el cual venció y su alma pura hizo que se ganara el fuego de la batalla para usar la armadura batalladora se enfrentó también él solo en la ciudad ante un ejército de Cyclobots donde se sacrificó y murió como un héroe pero luego con el viaje en el tiempo de los demás Rangers lograron evitar ese destino para Wes hizo entender a Eric que su envidia nunca lo iba a llevar a ninguna parte y que tenían que luchar juntos como un equipo para poder salvar a la ciudad y no solo eso, posteriormente se convierte en el comandante y líder de los guardias de plata donde lo vemos con un porte y una actitud mucho más fortalecida y a pesar de las diferencias que tuvo Eric con él este le pidió a Eric que fuera su compañero Wes no solamente es un increíble Red Ranger sino que también es una increíble persona ese es un verdadero hombre en el puesto número 2, Leo como sabemos Leo inicialmente no había sido elegido por el sable Quasar para ser el Red Ranger sin embargo su hermano Mike confió en él antes de sacrificarse entregándole a Leo el sable donde se comprometió a honrar la memoria de su hermano siendo un excelente líder y así fue si bien Leo como civil era un poco irresponsable al inicio en ningún momento dejó mal a nadie como su rol de Ranger una cualidad extra u opcional que también puede tener un líder en el caso de representar a su equipo de superhéroes es también su porte físico ya que un líder debe intimidar también a esos enemigos de cierta manera durante muchos momentos vemos a Leo trotando, entrenando, ejercitándose y practicando movimientos con su sable pienso que una buena apariencia física también te hace resaltar aún más pero al ganar su musculatura hace que tenga mucha más resistencia al momento de pelear también y Leo tiene eso, una muy buena resistencia física siendo uno de los Red Rangers más musculosos y una de las muchas escenas memorables que él tiene es cuando se enfurece y rompe su camisa mostrando su musculatura Leo es un gran Red Ranger, líder y persona estuvo a punto también de regresarle a Mike el sable cuando supimos que estaba vivo ya que él sentía que su misión estaba hecha pero Mike, también que es una increíble persona dejó que Leo continuara como Red Ranger porque reconoció que mientras que estuvo dentro de Magna Defender observó como Leo siempre llevaba a su equipo al triunfo y definitivamente su mayor logro es cuando derrota a Trakina en una lucha a muerte donde también está a punto de sacrificarse así como lo comenté en mi top 10 de las mejores armaduras batalladoras y en la retro reseña de Lost Galaxy fueron momentos increíblemente tensos y brutales al final él obtuvo toda la gratitud, agradecimiento y apoyo de la colonia espacial al final de la temporada y su equipo y finalmente en el puesto número 1 Jason si, algunos piensan que esto será muy cliché pero no importa si lo piensan voy a explicar por qué para mí es el mejor Red Ranger y líder de todos y nadie hasta el momento lo ha podido superar Jason es un brutal artista marcial que tiene inculcados grandes valores dentro de él como líder y un mentor indirecto para su mismo equipo siempre está dispuesto a ayudar a los demás cuando lo necesitan y sin dudarlo ya sea emocionalmente, por un problema en general o de salvarlos de algún peligro ya sean personas de su equipo u otros estudiantes aparte de la escuela de Angel Grove gracias a él, Billy pudo aprender artes marciales para fortalecer su confianza e incrementar sus habilidades de autodefensa porque recordemos que Billy inicialmente no peleaba contra los patrulleros a Billy lo vimos pelear directamente con los patrulleros después de los primeros 30 capítulos de la primera temporada por lo que Jason influyó en que Billy tuviera más confianza en sí de esa manera Billy también fue alejándose poco a poco del look de nerd que tenía al inicio además de ganar un mejor físico más adelante Jason es un gran amigo y un gran ser humano ese es un verdadero hombre siempre aconsejó a Zack en todo momento y le daba su apoyo incondicional incluso al momento de conquistar chicas siempre tuvo un gran trato con Kimberly y con Trini dándole también su mano amiga en muchos momentos además de tener una conexión especial con Trini luego de que se rompe el hechizo del Green Ranger malvado convence a Tommy con los brazos abiertos por así decirlo de que se una a ellos para luchar contra Rita Jason también es un muy buen profesor con los niños que son sus alumnos que van a aprender artes marciales les tiene paciencia y si se equivocan no tiene problema en comenzar de nuevo con ellos en muchos capítulos esos niños demuestran que le tienen aprecio a Jason como su maestro cuando Bulk y Skull quieren joderle la vida a los demás o pasarse de listos con él o con otros Jason siempre sabe cómo dejarlos en ridículo como una lección sin llegar a ninguna pelea física aunque a veces los otros Rangers hacen lo mismo con Bulk y Skull pero de otras maneras por otro lado él al igual que Leo durante muchos momentos lo vemos también entrenando donde siempre está ejercitando su cuerpo musculoso algo que como mencioné anteriormente es necesario para tener una mayor resistencia física al momento de luchar todo esto aporta mucho a su rol como Red Ranger y líder de los Mighty Morphin como Ranger también era el primero que se ponía enfrente de todos los demás si presentaban algún peligro él mismo no le importaba ser el escudo de los demás con tal de defenderlos siempre tuvo firmeza y determinación en todas sus decisiones nunca demostró dudas o miedo ante nadie nunca cayó en lo ridículo ni tampoco hacía chistes pero claro ningún humano es perfecto por lo que si llegaba a ver alguna situación muy problemática no estaba de más en pedirle un consejo a Zordon ya que él si era el mentor general de todos los Rangers y uno de los momentos más brutales y tensos que vivió Jason es cuando fue capturado y tuvo que enfrentarse a Goldar sin poderes aunque estaba en una situación inesperada estando en la dimensión de Rita en un espacio muy pequeño también nunca dudó claro por un momento se preocupó al no tener su Morpher que le quitó Goldar pero aún así luchó contra él sin poderes sin importar nada a puros golpes limpios incluso en esta escena te transmite la ira que sentía contra Goldar otra cosa importante es la humildad de Jason ya que cuando regresó de la conferencia y se convirtió en el Gold Sea Ranger le dijo a Tommy que se quedara tranquilo que no vino para que las cosas fueran exactamente como antes porque Tommy lo ha hecho bastante bien y como lo mencioné anteriormente él sabe que dejó al equipo en buenas manos cuando se retiró ese es un verdadero hombre como dato extra en un concurso organizado por la cadena ABC Family en el año 2004 Jason fue votado como el mejor Red Ranger de todos los tiempos y en la actualidad sigue manteniendo ese puesto por lo que ningún otro Red Ranger lo ha podido superar en definitiva nuestro Jason Lee Scott es el mejor Red Ranger de todos o por lo menos para mí en conclusión un verdadero Red Ranger y líder tiene que ser esa persona que represente, valore, escuche sea valiente, busque soluciones sea el mediador de los conflictos internos que levante a los demás en cualquier sentido y antes de pensar en él mismo piense primero en lo que gira a su alrededor pero tampoco que caiga en la sobreprotección que intimide a esos adversarios que sea seguro y firme en sus decisiones además de que su equipo estará allí para complementarlo porque saben y confían que ese líder es quien los guiará a ese triunfo y bueno muchachos este es todo el video espero que les haya gustado si les gustó les recuerdo darle like compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!